Todo el tiempo esperando estás tener una oportunidad Dependes, te preocupas por lo que dicen los demás Siempre existe un sol, míralo hay tiempo y nunca subestimes al dolor Si en el asiento de atrás sentís poco te escapas No hay lugar para dudar cuando uno va por más Siempre existe un sol, míralo hay tiempo y nunca subestimes al dolor Y en la ventana del bar Te morí de ganas siempre debes amar Y en la mitad del volcán Te morí de ganas Todo el tiempo corriendo estás, es un infierno esta ciudad Fisuras si te acordas de los que no están Siempre existe un sol, míralo hay tiempo y nunca subestimes al dolor No me vengas con que no oras más No me vengas con que no vas a bailar Siempre existe un sol, míralo hay tiempo y nunca subestimes al dolor Y en la ventana del bar Te morí de ganas siempre debes amar Y en la mitad del volcán Te morí de ganas Te morí de ganas